bueno a ver si estábamos cuantos intentos llevamos no le dimos 9 créditos todos antes eso fue malo darle al 1 para mí me gusta para chavales a ver qué creáis estamos jugando no puede ser por fin me voy a quitar el sonido este le cuesta más claro tiene la hueca en puesta muestra más cosas no y las tetas de la tía son muy grandes será eso la física la física de los píxeles quita la hueca no me pegue no me pegue déjame ir te pego yo con este esta pata de pollo la pata de pollo está o sea el garrote mola porque se puede sostener no sé para qué que botones se utilizan aquí 1 y 2 1 y 2 o el mando como lo tenga muy complicado si si eh no te parece eh pero cuidado mira dale abajo arriba y al puñetazo abajo arriba puñetazo abajo arriba puñetazo no sabéis hacer abajo arriba puñetazo madre mía mira como que abajo arriba puñetazo ahí eso es ahí estamos ya os salió oh me ha piñalado al gordo ese golpe vale para terminar combos tú estás pegando unas hostias ahí y de repente abajo arriba puñetazo pero dejad de pegaros eso es lo que haréis la puta es que estoy oyendo todo con eco y va a quedar así grabado eh eh creo que se está viendo tu partida también con eco ah pero bajo el volumen no pasa nada va a caer un poquito aunque sea la maliza que aprovecho para meterle el cabrón Uy, se ha quedado tonta Nada, buenos compañeros Pobre dinosaurio Pobre dinosaurio, dice Como no te ha pegado un asco, que si no Ahí estamos Madre mía que me acabo de fundir la barra Pero, que me han matado Tres puñetazos, macho, que esto es ridículo Parece que solo me mete a mi No soy el único malo que recibo A ver si sean los gorditos para darme un donut Que estoy con la premio Un cafetillo o algo de eso Es un anillo para mi Que soy el moro No, no, uf, como libre Bueno, alguien murió antes que yo Ya no soy tan malo No No Vale, libradas Estoy salvando aquí el pellejo Vaya por dios Vaya por dios ¿Para qué digo nada? Que triste Que me maten en la primera pantalla del Cadillac Tú, que eres el experto Joder, mancho Me metí una paliza antes ¿Para qué? No puedo hacer nada Fue ridícula Ven aquí ¿Dónde no sabe el número de vidas que nos quedamos? Arriba El igual Cero Me recula mucho a banda, ¿eh? ¿Eh qué? La tía, la patada que pega Ah No me deja coger vidas Perdió al fin Tú Estás metiendo créditos Pero las vidas Tienes que continuar luego Ah, claro, verdad Oh, mira Atención a la pose que tiene el tío para agarrar el arma Mira Eso es disparar desde la cadera Y lo demás, mierda Eh, pero Que me jodes el arma Eh, postura desde la cadera ahí, ¿eh? Económica Uy, ¿qué existe? Ese era el cazador de Piederman Me parece, ¿eh? Kraven El bicho es tan grande de que el trago a despertar No, si no le dejas a los gordos que no lo despierta No lo despierta Está aproximadamente dormido No ¿Qué haces comiéndote el donut? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Claro, tú tienes la vida a tope, tío Hay que compartir Ay Todo lo que me lo coge, es que es avaricioso Sí, sí, hasta la muerte, ¿eh? ¿Ves? El dino sigue durmiendo plácidamente Y yo no gasté ni una bala todavía Yo sí que soy un daño Vaya, por Dios Yo no vuelvo a decir nada Que juega a mí contra todo lo que digo ¿Ya has jugado? Sí Por la escala botón apretado Uy, que viene el gordo No me tenés Pero que cabrón Quita, ¿dónde vas? Iba a cogerla yo Ya os vi finos yo ahí, ya Que os vigilo, ¿eh? Que os vigilo Mala pécora Atención que voy a... Vaya Vaya, por Dios Hala, hala Yo guardando las balas Para que venga esto y me las gaste ahora Toma Águlo, ¿no? Ven aquí Jonathan, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso con los monos? ¡Eh! ¡Grooo! Se ha ido Ya te ha quedado así ¡Mi vida! Me cogí el perrito, que cabrón Tienes ahí, tienes ahí vida ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, rompelos That's good Que te nos quedas ahí Un reloj Eso topo a mí, que soy el moro Ya, creo que ya está Se había quedado el tubo ¡Oh! ¿Que nos podemos dar entre nosotros? Sí Entreno, este, entreno Vamos, pa' Entrano, vamos Yo estoy afilándome la uña Eh, el oro es mío, chaval Eso es de Mustafá Mío, mío, mío Café El café, el café El café, fíjate café Sí Bueno, pues poco ha hecho Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Hija de puta! ¿Ha estado el jefe? Vale, no le he dado ni una Ahí La pistola pa' ti Yo me cojo un garrote Lo estoy dando Es solo, se lo está cargando Madre mía, que no lo deja salir de ahí Pero bueno Pues mira, que raro Que ese tío salta, ¿eh? Pa' escapar Este tío no se me va a decir Hostia, estoy flipando Los números de los chicos No, no, en algún momento Tiene que saltar, ¿eh? Pa' afuera Vosotros números de los chicos Vaya, por Dios Hostia, que se lo va a cargar ahí en la esquina Yo estoy flipando Nunca vi cargar Salgo un chertí así, ¿eh? Ah, vamos a ver Ya estaba mucho Había mucho Ahora continúe Man rey Man rey Abay, yo seecho Hay que archivar ¡Uepa! Toma cuchillada. That's good. Bien, bien. Uy, a verás qué risa esta fase. No tiene gracia, ¿tú te lo has pasado ya? Mil veces, claro. Pero yo quiero un coche. A ver quién maneja el coche, porque lo podemos manejar los tres. ¿Sí? Creo que soy yo, ¿no? No, no, los tres a la vez. Ah. Por eso no se mueve para ningún lado casi. Dejadme conducir. ¿Quién lleva el volante? ¿No lo veis? Yo. Pues dejadme. ¿Lo llevo yo? No, no. ¿Qué dices? A un coche español. Es un Cadillac, tío. Lleva el volante español. ¿Qué está sonando ahí? ¿Alguien se desconectó? ¿Lorenzo se desconectó o qué? ¿Eh? Ah, no. ¿Qué ha sonado ahí? Son unos pitidos de hangout o algo. ¿Qué? A ver si alguien quiere entrar. Ah, pues no lo sé, tío. No puedo mirar ahora. Estoy entretenido matándome al jefe. O intentándolo. No puedo mirar. No puedo mirar. No puedo mirar. No puedo mirar. Y la leche, nada más que me atropelle a mí. Uy, la escopeta. Mira qué rica. Vaya. No le he dado ni uno. Uy, la metradita, la metradita. No me dejáis en nada, cabrones. Va a castigar Dios. Hostia, lo de sigue ahí me ha salido. Eh, la escopeta, la escopeta. Eh. ¿Qué pasa? Eh. Vaya, vaya. 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 ¿Cuál es lo que te ha salido del hangout? Que si sigue ahí. El aviso ese quedó. ¿De qué? Que si sigue ahí, eso que sale el aviso con la cama. Ah, pues puede ser eso, hostia. Espera. Vale, pues yo... Ya he tenido que dar. Ya vuelto. Hala. Acaba de salir Lorenzo en cámara. Saldrás en el próximo vídeo de YouTube. Famoso. Vale, no me he dejado ni elegir el personaje todavía. Solo he cargado él solo. Es un aparecido. ¿Estoy yo solo? Claro, porque... Estábamos eligiendo. Pero si ya salió. ¿Te has salido del juego? No, yo estoy viviendo desde a ti. Desde a ti solo. Sí, sí, claro, claro. Porque estamos... Claro, pues nos han matado, vale. Sí, sí, sí. Solo estoy yo vivo. Ahora volvemos. Soy muy manco. Ahí ganando puntos injustamente. Qué cabrón. Ahora hay que arrapiñar todo lo que podamos. No hay nada. Llego. Sí, sí. Bueno. Entrae. Vamos para allá. Continua. antes que tengo que ir a la chica lo digo a donde esta ya ojos como cuando salta los ojos por ahí por el aire eh que botones eh el start y luego dale con el 1 el 1 no pero que tengo el 1 el 1 el teclado a coño pilla la comida eh pues no la pilles jajaja ítems quillo si vaya que es buena con los ítems espérate un bazooka yo voy a puño limpio epa ya no lo tengo dios cuantos walter ted ves como puño limpio me cargo mas con el paisanote que tiene que llevo un tío de buca vida de pantalla no pero es para que le dan 2 ala dando los 2 botones te quitas vida no es por nada que dando los 2 botones te quitas vida a que 2 botones a los 2 botones a los 2 que usas si no le pegas a nadie no quitas nada no me intentes dejar mal jajajaja tienes que pegarle algo o alguien mira espera que les voy a hacer ojos hay hay ya se salieron ojos granada jajaja 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 cafetín deja de hacer eso que te estas matando que con el café aguanto 2 minutos mas como puede ser que me la hayas quitado asi por la cara es la ametralladora que la tenia yo y de repente la tenias tu Hostia, como lo he hecho Jala de garrote la usa Madre mia que monton de boludas que eso Estoy dandole al triangulo, como el ataque especial del otro Mi rayeta Ay que cabron, me ha matado por la espalda El gordo corriendo no puede ser Pues es su ataque típico Uy la carabina, la carabina lo mejor Bueno al rifle, no quiero llevar yo la contra de la maquina Mira que lado mas rico Eh... Hamburguesa Para Messi Messi, voy a pedir Messi Messi, pilla la hamburguesa Tu No, para mi, ah no No, dejame mi rifle A ver, que es este intercambio de armas Que puteríos traes El primer disparo se lo come de mi Ahí estamos Bueno, a ver Me pegas a mi, le pegas a el Como ya esto Esos son a ti, no? Tienes que darle a la camita Lorenzo Dime, dime, cuándo? De la camita del hangout Nooo Creo que es de otro juego del móvil Ah Si pero es de uno de que Me tiene que responder a Api Osea Alguien despierta hasta ahora que no soy yo Jajajaj Nosotros Ay, miroca Hombre, si una mano estas jugando al móvil con otra esto Bueno, fíjate Al Lolo Los dedos de los pies Jajajaj No me lo cargo, no me lo cargo No lo dejamos salir Ahí estamos Jua 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 Back to the bone Oh, que ricos los puntacos Los duplica, Cristian, los puntos Jajajaj Y que esperabas? Lo duplica, dice Jajajaj Estoy indignado El huevecito mio, que da muchos puntos Jajajajaj Jajajaj Eso es que en el administrador lo tienes chocado No se supo Que tiene la ruia Hola los guardaco, joder como un Dalishan Me ha peido un ser dado de uno de los guardas Se cubren los putos velociraptores, eh No solo que estoy yo en falta de nosotros Me voy en posición defensiva ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Quemándome! ¡Pirómano! ¡Dale, dale! ¡Madre mía! ¡Pero qué montón de enemigos pueden salir aquí! ¡Uy! ¡Ah, hombre! ¡Si no te acargas! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Tú mienes! Bueno, sabéis que este juego es de Capcom, ¿no? Porque vais a ver la mejor copia de Blanca. Podéis irme a pagar. Como ellos se lo pueden permitir. ¿Le cambiaron el nombre? No sé, porque les dio la gana. Porque podrían haberle dejado Blanca y punto. ¡No! ¡Mi bazooka! ¡Oh! ¡O sea! ¡Posible! ¡Tú estás con más cariño en señorita! Toma, apedrada. Por un bazooka, uno se cree. Y por una patata de madonna también. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué te parece! ¡No se parece ni nada! ¡No! ¡No! ¡En absoluto! ¡Hostia! Yo diría que hasta en lo de los brazos. ¡Sí, sí! ¡Está disimulado los pelos, ¿no? Con esas líneas. Ahora sí que creo que te sonó, ¿eh? ¡A mí no! ¡Oh! ¡Vamos con las cuerdas! ¿Cómo van a pillarlos con el golpe en carrera cuando hay un montón de tíos? Que se empieza a golpear ahí. Como si no hubiera fin. ¡Vamos con la coño! Reíros si os digo que va mejor esto que el Castle Crashers online, ¿eh? Es una puta realidad. ¡Estuvo perfecto! El Castle Crashers va mucho peor que esto, ya te lo digo yo. Y el Castle Crashers cuesta dinero. Y son servidores dedicados, se supone. Del Steam encima. ¿Esto también es un servidor dedicado? Sí, sí. ¿Dedicado por ti? Sí, sí, eso. ¡Ay, que me estáis matando vosotros! ¡Qué va! ¡Qué va! Ese que te acaba de dar no fui yo. ¡Tampoco! ¡Huyo! ¡Dejadme huir! ¡Que os veo las intenciones! ¡Que os veo las intenciones, eh! ¡Eh! ¡Rompeces sus cubros, hombre! ¡Sí, yo con la antorcha con la pala! ¡También me gusta levantar a la gente por los ahí! ¡Hasta la metrallera porque si no, guardar la santería! ¡También me gusta ya, ¿no? ¡Hasta la metrallera porque ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡También por eso! ¡Uy, no le di! ¡Ahí mira, ya aquí otro! El rojo también da muchos puntos Bueno, ya hay 7 puntos, sé que te estás acercando Hostia, ese era el viejo del diablo, ¿no? Sí Puta granada ¿Cómo se llama? ¿De Carcaim? No sé No soy yo del diablo ¿De ninguno? Jugué un poco al otro, ya me dirás, si me tengo que acordar de los nombres Me acuerdo que empezabas en un campamento con una hoguera y poco más Sí, sí Eso me acuerdo Y de la primera cadena Nunca me llamaron, siempre me pareció muy de machacar el ratón A mí un amigo que... Sí, pero cuando salió el diablo 1, me acuerdo yo que me lo pasé ¿No había juegos que... no decía la otra cosa, que no fue machacar el botón? Ya, no, el Baldur's Gate, que es más de rol No, más de rol, es de rol Bueno, el diablo también Tienes un personaje que subía de nivel Y tiene esas habilidades nuevas Yo la verdad que... Simple, sí, adictivo también Y el más de F3 también es de rol Uy, eso queda que se lo diga, eh Ya, ya Eso no probleme Y hay gente que dice que la Xbox 360 es una consola, imagínate ¿Cómo se les ocurre? Todo el mundo sabe que es un ordenador Un 286 Un 286 No había para irse más para atrás, eh Sí, un 286 Un 086 Una pascalina Bueno, ahora llega... El cabronaco Se transforma Pues tú, hay que correr a loco y ya está Sí, o... Correr a loco, ya verás Yo te protejo con mi metralleta En cuanto se acaben las balas se te acabó el chollo Ahí estamos, ¿ves? ¿Qué te dije? Ese cabezazo que mete, no puedes pararlo Oh, qué raro Oh, cabezazo en la puta cara Quítate, ¿eh? Te he cambiado de personaje, por favor Ya, claro, hombre Es el prota El prota que nadie elige Ese es el tío con menos carisma del puto mundo del videojuego Lorenz ha muerto Lorenzo Te hemos perdido Tranquilo, tranquilo Que estoy cambiando una configuración Vale, ok Pues ahora continúa Ay, jona montana Está por aquí ya ¿Necesito una mano? Pues sí, y todo Eh, no funciona Me cago en la... Me acaba de dar una vida a este cabrón Y a mí, ¿cuándo me la dieron? Pues te mandó la vida No, no han dado Si estaba cero No, no, estaría seguro No quiero continuar, no quiero continuar, salvadme Gracias Es que lo pusiste con un botón Eh, no, no Quería controlarlo con el... Con el stick, con la cruceta Y... Pero me lo he dejado Ah, y veces que da error, sí Yo no tengo con el joystick Depende del mando que sea Yo qué sé El de la X-Boss a mí me funciona ¿Eh? Sí No, este mando me pensaba que me saldría más bueno Pues un Zurmaster que vi análisis y todo y decía que estaba bien ¿De Zurmaster? Sí No es una marca que se vaya muy allá, ¿eh? Bueno, pero no... O no, o sea, a ver... Eh, calidad-precio, por ejemplo Que no estaba mal para el precio que era ¿Cuánto te costó? Eh, 25, creo O sea, ya es pasta, ¿eh? Por 25 euros te compras el de cable de la X-Boss No Sí, sí, sí Algunas tiendas te lo venden por ahí a ese precio Sí, yo el mando que tengo yo me costó 14-15 euros esto del game La cosa es que en la tablet que tengo Vale, puto madre, ¿no? Conecto... No, no, no Conecto el mando de la Play 3 Se va de maravilla Sí Conecto el mando de este y no lo reconoce No te lo reconoce No, y en principio a partir de 4.0 reconoce todos los mandos No, bueno, también depende del... ¿Qué tablet es? Eh, un AC de Briconia La 500 Esa tiene OTG, ¿no? Entero Sí, sí, por eso Ah, la 500, mira, la había mirado yo, está chula Nos está bastante bien Sobre todo en tema de conexiones, está muy bien Y lleva Tegra a 3, esa, ¿no? ¿Eh? ¿No es la que lleva Tegra? Sí, Tegra 2 Ah, el 2 Ah, vale Sí, es la primera que sacaron Sí, luego la 501 es la que lleva Tegra a 3 501 o 510 Pues los 510, algo de eso, sí Un poco más de 500 Está mejor el iPad Anda, anda, anda Anda No, ya, el teléfono lo voy a cambiar ya Para ver si mete Google Store Nunca Bueno, el otro día se ve que Google UK dijo que hasta... que el problema era del LG, lógico ¿De qué? Y que no tenía ni idea de cuándo tendría esto ¿Qué problema? Se lavo las manos Ah, que era del LG el problema Sí, claro Y la Nexus 10 tampoco sale, ¿eh? Eh, no, 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 no hay esto Ya Y es de Samsung Claro, claro, la excusa no vale Es que yo estoy esperándola como agua de mayo, ¿eh? A mí me parece cara A mí no, ¿eh? Con la resolución que tiene todo esto Para el favor que lleva, no, diría, no es cara Pero es que si me ha parecido exagerado pagar 400 o 500 euros por una tablet Hombre, está, estando, por ejemplo, en PC Componentes encuentras la, vaya publicidad le estamos haciendo Para los pocos de gente que no va a ver esto, pero La Transformer Prime con teclado de 32 gigas La de Tegra 3, 385, creo que está, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 eso es una locura, ¿eh? Lo transformó... Pues entonces, olvídate de la Nexus 10 y cómprate eso Ya, ya, no, si es encima 16 horas de autonomía, macho Claro, porque tú piensas que el dock lleva, el teclado lleva batería Claro, claro, lleva sus 9 horas de batería Y la niña de conexiones, porque creo que lleva dos USB Dos USBs, entero, sí, completos, además Sí, sí, no, no, o sea, si ese precio es de verdad Para mí siempre fue la tablet, ¿sabes? La tablet a considerar Sí, no, yo también, lo que pasa es que... Hay mucha gente que se queja de la Wi-Fi tal, ¿eh? De que tiene problemas con la Wi-Fi, no sé qué más ¿Sí? Sí, algún tema de conexiones era Yo creo que era la Wi-Fi, que si la tocabas de alguna forma No, pero eso pasó con la Prime, con la Transformer Prime, pero al principio de todo Yo creo que también pasó con la 300, o sea, al final Creo que era un problema más de las primeras unidades, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno, puede ser, no sé O luego sacaron un FIG que lo corrigieron o algo ¿Eso era? Pues alguien se quedaba todavía Se quedaba probada, pero me suena que estaba arreglado No sé dónde lo leí, que todavía se quejaban de la nueva No sé, pero a mí me parece maravillosa Yo siempre me he querido comprar la Transformer Y el Asus Paz También Pero prefiero la Transformer La Asus Paz, no, el Paz Phone Que lleva la misma letra Y la Asus Paz Phone, sí Pues yo lo único que me quiero quitar de Apple es el iPhone Por cambiar ya más que nada Y luego te quitarás del Mac Pues nada, yo me gusta hacer aplicaciones para estar con el Yeti Zen Y necesito el Xcode Y eso no se puede detenar Más que nada lo tengo por eso, principalmente Es su vocación No, pues estuve un tiempo con un grupo de gente haciendo aplicaciones Las publicábamos y eso Hicíamos pruebas Hice un curso Y tenía que tenerlo Como me rompe el orto cada dos por tres Qué malo soy Ah, una hostia Por tener el culito prieto Con los pantalones Claro, es que no me puedo mover casi, eh A veces son mayas, pero no, no Eso es cuero Cuero o vaquero Muy apretado Lo acabamos, eh Estamos empezando todavía Que lo sepáis Pero para hacer eso Que te estás matando tú a ti mismo No, me has dicho que se me ha dado daño Pero la acabas de golpear antes El más mínimo golpe que le pegues a algo Incluso a mí Te quita vida ya Ya he pagado Lo que he leído de el Nexus 4 Que la batería no es muy buena, ¿no? No sé Palablerías todo Yo lo que decía el otro día A mí me flipa el Yuga este de Sony Aunque tarde en salir Me parece una puta flipada Pero ¿Por qué precio va a salir ese teléfono? Lo que salga Lo que salga Estará bien pagado seguro 800 euros está bien pagado ¿Eh? 800 euros está bien pagado 800 euros es el iPhone Y ya me dirás El iPhone 5 Por eso me movieron Y no está bien pagado Ya lo sé que no está bien pagado Pero el Yuga ese vaya si no estará 128 gigas de memoria Eso han patado los tragas, eh Ah, ¿no? No, no Yo sobrevivo aquí Si es que en esos 4 El de 16 gigas Son 350 euros Y es que Ah, ni nada ¿El qué? Es muy barato Sí, pero está muy capado, hombre Las conexiones y todo eso Que quieras que no Según para qué cosas Son una putada Menos capado que iPhone seguro Por ahí Por ahí Mira, luego tanto dicen de Google Al final lo capa casi tanto Como Quitarle el OTG Me parece una tontería ¿El qué? Que el Eso es algo que no entiendo Yo es que Eso es Eso es Que se critican a Apple Y quitarle el OTG A un teléfono de Google Me parece la misma tontería Que lo que hacen los Apple ¿Por qué? Porque en verdad Sinexul ya no lo tiene, ¿eh? O que sé Ya, ya lo sé O sea, yo tengo una Sinexul Y no lo tiene No sé, ya lo sé Y por eso Y por eso me encanta la tablet Porque la tablet Le puede conectar lo que me dé la gana Claro Pero ¿Por qué te impiden Hacer eso en un teléfono? No sé ¿Qué más les da Que enchufes un USB? No sé Con película, ¿qué? No, pero Es que lo que no entiendo Es cuando el sistema operativo Da soporte Sí ¿Por qué se lo quitas tú? Yo no entiendo ¿Por qué os habéis comido Mi comida? Pero eso Si el teléfono Por eso muero Porque es uno Corrones Si LG vendiera Ese mismo teléfono A las compañías Lo llevaría puesto ¿Quito? El LG ¿Cómo es? El modelo Que es el Nexus 4 Optimus G Optimus G9, ¿no? Sí, Optimus G9 Pues ese Es el Nexus 4 Pero es incapaz Sí, pero con la versión De la versión del LG Del sistema operativo Con lo cual la recibirás Bueno, pero Cinco años después De la actualización Eso de las actualizaciones Al final Yo que tengo el Xperia Play No puedo actualizarme Más de Giger Te digo yo Que eso es un Un tiquismiquis momentáneo Luego te da igual Mientras funcione Bien el sistema operativo Uy Eso es decir Optia A mi ordenador Está en Windows 98 Y no sé cuánto actualizar Me acostumbraré A quedarme con Windows 98 Pues no A ver A ver si me tienes El móvil Lo vas a cuidar Y en un momento Que las mejoras Que te aportan Las nuevas versiones Se dan a cuenta Sí, bueno Pero Hay países Claro, toca el que te acostumbres Y digas Bueno, ya me da igual Pero Luego te digo yo Que tú pruebas un móvil Con Jelly Bean Y no quieres volver a Ingev Yo tuve una ROM Con Jelly Bean Que tiraba de todo ¿Pero iba bien? Sí Pero eso ¿En el Nexus 4 Se le puede instar Hasta esas cosas? ¿Eh? Al Nexus 4 ¿Se le puede cambiar la ROM? Sí, claro A todo móvil Se le puede cambiar la ROM Bueno, al iPhone Vale, bueno Estamos hablando del iPhone Vaya por Dios Es que claro Yo lo comparo con ese Por qué al que tengo Pero es que eso No se puede comparar con nada Eso es un ladrillo Que no vale para nada Es igual que el iPad No, es que es verdad En esos temas me refiero Como te escuchan los maqueros Voy a perder seguidores Que me escuchen, ¿sabes? Estoy diciendo como En esos temas Temas de ROM Ahí no hay discusión posible No, sí, yo estoy de acuerdo Y yo soy probable Acabo de pegarles a 4 a la vez Espera, espera chicos Que me están llamando Tim Cook desde América Pero dejamos de hablar O nos cierran el chiringuito Que troll Hola, que hostia al lado Ese es perraco Me mola el gordo ese calvo Con barba Super motero, ¿eh? ¿Le va al motero? Sí, sí, el morado Toma Acabo de fundir A la fila entera del enemigo ¿Cómo se corre? Para adelante, para adelante Pero solo se ando ¿Qué preguntas tienes? Para adelante, para adelante Toda la vida Vamos vuelta a reventar Yami, como no La comida es rápida O sea, para adelante, para adelante Pero lo dejas apretado para adelante No darle y ya está Comida, ahí tenés Se te comió el plato gordo, ¿eh? Ella ¡No jodas! ¿Qué es el gordo? O acabo de torear Salte justo delante de él La tía es buena con los cuchillos, ¿eh? Mete unas buenas cuchilladas Mira qué feliz corriendo Castador profesional La mítica fase del ascensor Siempre hay una fase Se pone el ascensor Y cae un montón, ¿no? Claro La gente que hace dentro por dos lados Es un clásico de este tipo de juegos, ¿eh? Sí, sí Dependido del juego Sube el ascensor o baja el ascensor Sí, sí Lo normal es que baje ¿En los Simpsons? Ola, otro juego que estoy recordando que podríamos jugar El Gunstar Heroes Este es de la Master Pero ese solo tiene para dos Ese también lo tengo muy pulido Pero qué es mejor de darme, cabrón Me deja ni levantarme Mira qué montón de tíos Mira, qué montón de tíos Mira, si estos ponéis aquí en la tarada, ¿eh? Aquí la NES estaría colapsando totalmente Porque solo podía mover cuatro sprites en movimiento Aquí me caen más muestras que de los enemigos, chavales Te voy detrás de puntos, ¿eh, Lore? ¿Eh? Que te voy detrás en puntos Que te lo has palizado Que me matáis, coño Hasta te llevo más puntos que yo, ¿eh? Todo el mundo tiene más puntos que yo O sea, hay que... Hasta Rajoy En las encuestas Eso yo creo que ya Pero si nos estamos atacando entre nosotros, a ver ¿Qué estamos haciendo? Mira, nos hemos matado No puedo matarte No puedo dejarte a cero de vida, pero no matarte Son las normas del club de la lucha No, hombre Tendrían que dar una mini estrella por víctima O igual te lo ponen al final, al recuento Sí, como el Mario Party, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, se me ha quedado bloqueado Anda, ¿eh? Admite que no quería ir el primer No, yo creo que se pone a correr Para verle botar las tetas a la tía ¡Oh! Manda por detrás Está ahí el chillido ese que saltó ¡Epa! ¡Maya! La bola, pincho ¡Maya, por Dios! Cuando tire las bombas ¡Ajá, que no te va! Está bien eso Guante de bainful No vi de tacos ahí Muy bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha vuelto loco Está buscando un libro ¡Ey! ¿Por qué no tengo vida otra vez? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces? ¿Pero a quién le pegas? Se ha vuelto loco Pero a quién le pegas ahí pa' atrás ¿Eh? ¿A quién le estás pegando pa' ahí pa' atrás? Dios, bueno, ¿has visto los bichos que había? No No me digas que estás jugando otra partida distinta ahora otra vez No ¿Hay unos bichos verdes ahora mismo? Ahora sí Cuidado Pero antes estabas pegándole pa' atrás al aire ¡Oh! ¡Qué raro! Continúe, pues, se me han acabado los 10 continuos ¡Hala! Hay un Flanaco ahí ¡Ey! ¡Que te matan! ¡Que te matan! Yo no sé, yo te la jugando en la misma partida ¿No le ponen a Lorenzo Reinover? No No ¿Qué tal ha jugado este hombre? ¿Acabamos de entrar a una pantalla nueva? ¡No! ¡Madre de Bia! Ya se nos ha descompensado el juego ¡Maldita sea! A ver, voy a la vuestra Eh, bueno Llevo un garrote Yo decía yo que iba muy fuera de Belalón No, no, que va ¿Que no? O sea, él puede bocerte a su comida, ¿no? No sé que hay nada Sí, sí Está desfigurante ahora mismo Él está mandando comando Es una partida que no es la suya Tú ves apretando por si acaso Sí, yo estoy matando a gente Ya, ya Y aquí también Claro, claro Te creemos Y además estoy ganando puntos Que tengo más que tú Claro, porque es como ya no estoy jugando Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? Mira, acabando aparece ahora Una pantalla con un viejo Hablando en una pantalla Ahora mismo ahora Sí Ahora mismo Hostia, pues estabas viendo el futuro Sí, sí, sí Te adelantas Eres un visionario Esos son mis 32 gigas, ¿verdad? O sea, era eso ¿De ahora sale un tío dando vueltas Que no se le ve por ningún lado? Sí Son tres, en realidad Estamos en lo mismo Sí, sí, estamos en la misma Pero en diferentes espacios temporales Bueno, a la media estamos situados Este es un universo un poco adelantado Oh, qué raro Más muerta cuanta Joder, ahí se la acaban de meter, macho Es lo que tiene tan un más Va adelantado Y eso te convierte en un forever alone Piénsalo Es resolucionario Sí, sí Fíjate si TeamCut es revolucionario E innovador Y hace que vaya raro en el futuro Cuando no sé qué hacer Meta más definición a la pantalla Y saca otro nuevo modelo Y si no, lo hago más fino Un más grande Ahí la ha cagado O sea, con tres iPads en un año ¿Por qué? Porque yo no hago algo La nueva placa del IMAX Va a absorbar entera Si tiene una avería Tienes que tirarlo entero Sí Bueno, como todo lo de Apple últimamente No, yo el modelo del 2011 del IMAX que es 1000 La memoria rara va aparte Y el disco duro también No, pero ellos han visto que Como fabrican los iPads y los iPod y los iPhone Sacan más dinero Claro Toda una pieza y cuando se casca algo Y todo lo sentimos mucho Claro Pero eso ha hecho Me ha jodido el botón del iPhone Oh, no Lo sentimos muy mucho 300 euros Sí Tomate otro Eso ha hecho que mucha gente Lo IMAX no los cambie Estamos siendo muy poco imparciales Sí No pasa nada Te has cambiado de personaje y todo, ¿eh? Sí, como tenía pocos puntos para que no se note Ahora empieza a empezar de cero ¿Pero ahora dónde estás? ¿Qué haces dando saltos? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Estás dando saltos? No Madre mía Compárteme la pantalla Estás frente a los Juegos de Everallon ahí, ¿eh? Ah, no, no, yo Qué pena, oye Qué raro Bueno, ya estamos llegando al final ¿Qué? Yo estoy todavía aquí en la pantalla esta con los consellitos Nada, ahora llevamos nosotros en el futuro Mira tu Mac ¿Para qué te sirve? Me pongo, me voy a salir solo con el jefe Estoy aquí sufriendo Ah, pues Despegando la paliza al jefe Y luego ya llegamos nosotros Luego ya, si eso, ya quedamos, ¿eh? En serio Tío, ¿no estés con los que tienen los círculos azules? No, no Nos acabamos de matar Yo a ti te veo pegando puños ahí Estás, estás en nuestra pantalla O sea, has sido, has sido al futuro Y luego te has sido al pasado Flipa, flipa No te puedo pegar, ¿no? No te afecta La pregunta de todo es que estoy sufriendo Ahora me he cargado al jefe ¿Te imaginas que lo que le estés pegando aquí a él le afecte? En su partida Imaginaria A ver Uy, que no le puedo dar Mira, ahora se ha terminado, me ha matado al jefe Y está sumando los puntos Ya, ya te veo allí parado Pero nosotros estamos metiendo la paliza de tu vida Mientras No sé Ay, que cabrón que me ha dado para la granada Esperadme Avanzo yo solo O veniros para tres y me ayudáis Sí, no sé cómo vamos a hacer eso Es un bug del juego, no se puede hacer Eh, pero nos vamos a acabar igual el juego, ¿eh? Aunque tenemos a uno ahí Que está en otro universo Míralo, míralo pegando Dale, dale para la derecha, porfa Un poco más para la derecha, gracias No, si es que yo tengo otros bichos que si no me matan De igual, pero tienes que ir a la derecha Me estoy cargando a los bichos detrás, yo solo Tu ando caso Eso es un material virtual que no existe Eso es, estás en Matrix Saltamos otra vez si estamos en el mismo sitio ¿Has tomado la pastilla azul? Mira, voy a saltar, mira, una vez, dos O te veo saltar Yo estoy saltando Yo estoy muriendo Mira, salto Voy a saltar delante tuya Si te veo saltar y ahora me estoy moviendo, ¿no? Sí, en círculos Entonces estamos juntos Estamos juntos, pero tú estás en una realidad alternativa, hombre Acaban de tirar muchas bombas juntas No, no, eso no lo estamos viendo Acabo de... Mira, mira, acaba de caer ¿Me acabas de hacer un plan casi? No sé, alguien murió Y no fui yo, qué raro ¿Han salido cuatro guardas ahora? No, no, estamos en unas cloacas ¿Os metes trolleando o esto es raro? Que no, que no, que en serio Ya lo verás en el vídeo Ya quisiera yo estar trolleando Hola, que me han matado, cabrones Esperadme que avance Es que me estoy cargando yo solo lo del tren Pero si es que no vale de nada que esperemos Es que en la partida se descompensó, hombre Nada, vale, te vamos diciendo nosotros Puño, puño Sí, sí, que lo tienes agarrado Puño, puño Ahora, ¿os habéis quedado parado? Venga para adelante Estamos esperando Me acaba de salir un bicho, feo Que escupe sangre Uy, que lejos estás Pero me lo estoy pasando yo solo, eh Eres un killer Vosotros dos me parece... Acabas de pillar comida, cabrón Y estoy en el límite del bien Danos a la derecha, a la derecha, venga Menos al pali, más a la derecha Derecha, derecha, vamos derecha Más, más, más Ahí hay que ver No cuento de por qué tengo el bicho Sé que estoy de sangre Estamos jugando la cadera que nos ha dicho Que si a la vez el secreto el talismán chaval ¿Te acuerdas de ese programa? Loren tuvo que haberlo visto Lorenzo ¿Qué? ¿Te acuerdas del secreto del talismán? Mira, estoy bajando la... Un programa que echaban en la dos Que le ponían un casco a un chaval Y tenían que ir indicándole por dónde pasar ¡Oh, sí! Pues estamos jugando a eso Estamos jugando al Cadillac Y al secreto del talismán a la vez Oye, acabo de bajar a la cloaco Sí, nosotros estamos acabándolas A ver, derecha, derecha Derecha Medio paso a la izquierda Derecha Ojo, el otro pegándole patada a la pared Ojo, cuidado No, estoy bajando Tú no sabes lo que tengo yo aquí pillado No, pero vete un poco a la derecha No nos importa Puedes morir si quieres A ver si lo podemos arrastrar Sí, sí No, no Dale para abajo A ver, abajo Abajo, abajo Abajo Mierda Abajo, más, abajo Más abajo, más Uy, están callados Salta y dale para abajo No, salta pero dándole para abajo Salta No, no Abajo Esto es un secreto del talismán total Abajo Salta Abajo No, pero salta dándole hacia abajo Venga que puedes Ahí, ahí Ahora a la derecha Muy bien Muy bien Lo conseguimos sacar de allí Bien ¿En serio? ¿Pero dónde estoy ahora? Que maldad Te conseguimos sacar Ya lo verás en el vídeo Va a ser más gracioso Yo estoy con un bazooka en la mano Pues tú intenta acordarte la partida que jugaste Y verás lo que va a pasar Cuando veas el vídeo Esto es surrealista Es lo que nos pasó antes en el En el Shunzer Raider Sí, pero ahora Ahora ya se acaba la prueba Que estoy solo con agua Ahí es donde quedas En callado Hostia Y si yo lo os pego a vosotros ¿Os pido vida también? No creo A ver Acercate a mí Yo estoy quieto No A mí no me está haciendo nada nadie Se nos acaba el tiempo Vamos a la derecha Dale a la derecha tú también Que si no te me quedas estancado aquí en mi pantalla Y los dos Dale a la derecha Espera, ahora A ver Loren Para abajo y para adelante dale Vamos a El negrito Abajo, para abajo ¿Así? Más para abajo ¿Tengo que saltar? ¿Así? Un poco más para abajo Eh, deja de machacarme Cabrón ¿Así? Aquí es cooperativo a distancia Cuidándole para abajo ¿También? ¿Hemos jugado dos partidas en uno? Sí, sí, total A ver ¿Ya estoy? Sí, sí, vaya Ah, vale Pero dale para adelante Como que yo he operado Yo es que estoy en una caverna Pues acabáis de quemar los dos Bueno Tú, mirad de nosotros Que nosotros estamos en otra partida No importa nada Es verdad que es Matrix Es curioso ¿Estás jugando de momento que se haya quedado así? Sí, no sé por qué ¿Antes era Lorenzo? ¿A lo que le ha pasado? Creo que sí Eh, no, te ha vuelto a pasar a ti No Que estabas jugando a lo de las tianes No estabas en otra pantalla ya Es verdad, el de la N Ese es el Mac No, sabes que mi compañero estará descargando con un loco ¿Por qué los maqueros impedían alguna excusa? Sí, sí, sí No, si es que somos... Nada, acabas de dejar de continuar eh, tío Nos acabas de dejar solos Nos acabas de dejar solos Ay, ay, ya está ¿Qué? Ya está, ya has vuelto Ya has vuelto Dios Vamos a soltar Tío, tío, el que te ha puesto Kinobe ¿Y reseteo solo o qué? O gano en puntos Hombre, en mi partida no, eh A mí me sale que estos tienen 200 puntos Te lo puede corroborar Loren Hombre, yo por fin voy a ir segundo Acabo de salir de la cloaca ¿Por quién estoy jugando yo ahora? Ya verás Al final voy a compartir la pantalla con el Hangout Y la puntuación la vais a ver Voy el primero Tenías que haber estado grabando tú también la partida Y poner las dos a la vez Y lo hacemos fusión Estoy medio muerto Tío, para otra vez si podemos grabar las dos personas a la vez Por si pasa, ¿no? Por si pasa algo así se hace como un montaje de vídeo o algo Vea, aquí es la última pantalla, hombre ¿Viste qué efectos de iluminación, chaval? Mira, mira, dispara un bazocazo Yo estoy en una cueva Sí, sí, ahí, ahí Bajando una cueva Dispara un bazocazo y fíjate, Lore Ahí, ahí Oh, al loro Efectos de iluminación dinámicos, chaval ¿Y has visto el retroceso? Sí, sí, pero la iluminación dinámica es lo mejor Toma paliza ¡Eh, eh, eh! Corropiz Me están tirando barriles ¿Vos muy lejos? Eh, bueno, sí Estamos los dos Por donde han caído los barriles estamos No, bueno, no, no Pues tiras para adelante, que si no, no avanzo Voy a avanzar, a ver, ¿ya? Sí, sí, vamos más pa'lante, estoy avanzando Vamos pa'lante No, el negro se ha quedado atrás Vaya por dios Que no soy negro, que soy moro ¡Mustafa es moro! ¡Mustafa es moro! ¡Mustafa, chaval! Un mecánico respetuoso Pues, el... El Mustafa enganchaba a uno de los malos aquí, a otro Nosotros estamos en el jefe final Te lo voy a acabar yo solo F-Sender, que no F-Sender, eh No, no, nosotros te damos nuestra ayuda desde el mundo de Matrix Dale pa'lante, anda A ver Y ojo Vos corta Pedime que le de pa'lante en el jefe mal, eh No, no, ya no Estoy aquí cuando corto, no corto Sí, pa'lante, tira Míralo Es que, ole Míralo, Loren Que se ve que está jugando su partida al solito Jajajaja Estás pegándola al aire, ahí No, no Yo me estoy cargando aquí lo más grande Es que el mejor arranca corazón, eh Jajajajaja ¿No veis mis puntos como ese sumo? Ostia, que se ha quedado vivo el que no está en la pantalla Sí, sí, ya te digo, eh Terita Y no le está ni tocando, eh No va, es que no va ni a por él Esto es complicadísimo No le detecta como forma de vida humana Jajajaja Claro, como está en Matrix No, no Es un programa Ah, jodio, jodio Aquí solo matármelo detrás Pues ya verás lo que te queda A ver, que vuelve Pega puños, Loren Pa' ayudarle Sí, sí, pues atas das puño y pa'lante Pega puños, Loren, pa' ayudarle Que chavalzado Mira que cosa más fea Tira pa'lante Ah, es verdad, hazle eso, que a ti no te baja Uy, que se lo come Ostia Me salís muertos los dos Me acaba de absorber el cerebro, en plan Starkey Troopers ahí Habéis muerto los dos, voy yo solo Salen de peligro En la nuestra, al revés Hola Me acaba de lanzar un Kamehame Ahora acaba de lanzar un Kamehame Ahora acaba de lanzar un Kamehame Ahora, ahí pepío, Hanna Ah, vuelves ahora Ahí vuelve ya Tengo las manos en alto Dale, dale el puño, dale el puño Ahí Si no, pa'lante, pa'lante Te voy con un barril Uy No, es mi intención, mierda ¿Hanna viene? Eh, Lorenzo Pues tú me sales muerto Me sale que te pone en Shirt Coin Join A ver Tengo que acabar el muerto No ¿Cómo que no? Acabo de meter monedas Y esto va solo al jefe En Matrix Pues yo ¿Un puente? ¿Una maquina verde? ¿Un doctor? Míralo el, solito, ahí, ponte a la pantalla Bueno sí, pero... La tía que se venga justo donde estoy yo y pegue puñetazos Es autista Yo no he vuelto Ala, que cuchillada de entrapela Mira como pega la tía con el cuchillo Madre mía, vaya a metralleta Estás dando puñetazos solo Pero que es otro universo eso, hombre, que no te engañes Ahí, ahí, quédate donde estás dando puñetazos ¿Cómo voy a estar dando puñetazos si ya acabamos? La tía está dando puñetazos ahí ¿Qué le haces dando a voto, Loren? Espérate, espérate, voy a dar algo Sí, sí, darle, da puñetazos la tía ¿Estás diciendo los ayuken o no? En serio, voy a compartir la pantalla con el Hano Sí, sí, espera que estamos acabando Ahora veis mi Hano Y veis lo que estoy haciendo He muerto, ¿por qué? ¿Por qué muero usted los títulos de crédito? Tiene que haber un momento dramático, chaval ¿Por qué tengo que ser yo? Ay, el Proto se quedó ahí a ayudarte, eh Mira los todos solitarios ahí ¿Queda vosotros dos vivos? ¿Por qué te iba a dar mala suerte? Meter un momento al Hano y mira en mi pantalla Espera, espera, que estamos viendo el bonito final Ah, vale, está bien Yo estoy ahí con unos dinosaurios rosa Voy a abrir el cosa este Míralo, míralo él Ah, es que la tía soy yo, el que no ha metido es Loren Loren, dale al 5 y al 1 Al 5 y al 1 Eso es No hace nada Pues nada Pues échame un cable Que yo solo aquí me estoy muriendo Si la tía mira tocando ese pelo Pues sí que sí Es muy complicado este jefe O sea, ¿qué vamos a hacer? El hang... ¿Os vamos a jugar de hangout? ¿Eh? No sé, yo no puedo entrar en la partida ¿Dónde deja entrar? ¿Por qué no me deja? Ah, porque vale Tengo que tener el mame puesto Marca... O sea, pon el mame Y dale al 5 y al 1 Loren Sí, porque a mí me sale mi crédito de título O sea, mi título de crédito Sí, pero mira Ya tienes ahí a la tía Vive, coleando Ah, está vivo al final Qué bien Claro, y van por el Cadillac, tío Joder, esto es muy complicado para mí solo ¿Pero habéis visto en el hangout mis puntos como aún? ¿Lo vuestro? Sí, no, ya claro Pues yo hice más al final, ¿eh? Mira, me lo he cargado yo solo Con Jack Ah, no, Jack eras tú ¿Esto es el final? That's good Bueno, pues nada Pararemos esto No lo he pasado yo solo Es un Mac Ha sido gracias a tu Mac Eso es un mérito Vamos a imaginar el tiempo de Apple Bueno, pues hasta aquí el vídeo este Pues ha estado muy bien Me ha gustado